Buenas tardes a todos chicos, soy Trax y muy bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, vamos a echar un vistazo a la beta 1.5.1, primera actualización de la beta, salió ayer si no me equivoco, y hay bastantes novedades que yo creo que os van a llamar la atención, muchas de ellas sin documentar, pero bueno yo creo que voy a enseñar un poco lo que creo que es más interesante, por así decirlo la beta obviamente es mucho más profunda, y a lo que quiero llegar con esto es que iremos echando pues un poco un vistazo con el paso del tiempo, como ya sabéis ahora hasta octubre no va a haber más actualizaciones de la beta y se supone que va a lanzarse en noviembre, va en algún punto de noviembre, saldrá esto 1.5 y ya el año que viene tendremos la 1.6 con el primer DLC, la primera gran expansión que como ya sabéis es Sphere of Influence centrada en las relaciones diplomáticas, entre otras cosas, la diplomacia y la interacción con vasallos, interacción con vasallos por cierto, que si nos metemos aquí con España y vamos por ejemplo a Cuba, esta pestaña de aquí que ya conocíamos no obviamente, y vemos cosillas como anexionar súbdito, y vemos que hay unas jugadas nuevas como la de aumentar la autonomía o reducir la autonomía, ¿vale? Esto es una novedad, por supuesto todavía no tiene como su icono dentro del juego. También algo que he introducido con este parche, que como digo no está del todo definitivamente introducido, es que ahora las colonias van, o sea los vasallos mejor dicho, van a tener un grado de autonomía pues que va a haber varios, va a estar el de dominio, va a estar el de vasallo, va a estar el de unión personal, y van a ir subiendo y bajando de nivel de autonomía, prácticamente estilo lo que conocéis de Sphere of Iron 4, si habéis jugado al Joy 4 en esa idea sabréis a qué me estoy refiriendo, ¿no? Y la realidad es que no hay mucho más, en teoría tenemos la opción aquí en Nacional de influenciar sus leyes, como podéis ver aquí, yo puedo venirme y decirle a Cuba pues que cambie de intervencionismo a agrarismo, por ejemplo, y empezarán a desarrollarlo, ¿vale? Esto les llevará a cabo un tiempo. Creo que les sale una interacción diplomática, o sea como una demanda por parte del señor. Ah no, mira, lo empiezan a promulgar activamente de primeras, ¿vale? Esto en principio cuando se lance el parche 1.5 pues te saldrá como una alerta, ¿no? Típico evento y te dirán, oye, que dice España que promulgues el agrarismo, quieres hacerlo, quieres no hacerlo, y que haya pues un poquito más de juego diplomático en este aspecto. Como digo, es una cosa como muy temprana, es una cosa como muy temprana de un sistema que se tiene que ir profundizando más, ¿vale? Otras novedades que he estado comentando por Twitter, que creo que me confundí un poco, es el tema de que muchas compañías ahora tienen su propio arte, ¿vale? Mucho sigue pues por desarrollarse, pero hay bastantes compañías que tienen su propio arte, especialmente varias históricas, y luego hay como arte genérico para otras cuantas. ¿Veis por ejemplo esta de Granos de España? Es una sociedad genérica, ¿vale? Si juegas con Francia pues estará Granos de Francia y cosas así. Está también el consorcio de tela de Galicia, compañía de plantación de España, y como varias que son, como digo, genéricas, ¿no? Pues ahora tienen su propio arte, que es una cosa que está chula también. Y luego también hay compañías nacionales exclusivas, ¿vale? Que las he estado comentando también por Twitter. Por supuesto van a aparecer como compañías potenciales. Fiat, por ejemplo, es la compañía automovilística de Turín, si no recuerdo mal, y por tanto es una compañía exclusiva del norte de Italia. Hay un montón así, ¿no? Estaba Nokia por ahí también. CHR Hansen, no sé si era una danesa o finlandesa incluso. Las exclusivas de España son los Altos Hornos de Vizcaya, ¿vale? Durig, bueno, Altos Hornos de Vizcaya, que imagino que tendrán su propio arte también, llegado a un punto, nos van a dar 10 de infraestructura. Durig Compañía, que nos va a dar industrias de armamento y rendimiento de las fundiciones de artillería. Y la España Industrial, ¿vale? No he encontrado ninguno más. La fábrica de armas de Trubia, realmente, puede que sea española también. Me hice disculpar, pero ahora mismo no lo sé, pero puede serlo, ¿vale? Y luego, pues estas ya son de otros países. México tiene algunas suyas propias también, o sea, cada país pues tiene un poco alguna, ¿no? Bueno, que esto lo irán detallando más con el paso de las distintas actualizaciones. El botón de compañías no creo que acabe aquí abajo a la izquierda, por ejemplo. Ahora es la fundidora de hierro y acero de Monterrey. El Águila, una compañía petrolífera también de México. Y bueno, eso a nivel de compañías, yo creo que es interesante resaltarlo. Porque, pues como digo, sin ser algo que cambia mucho la partida, ni algo radicalmente nuevo, son simplemente unos bonus que activas y ya está. Ojalá con el tiempo sea algo bastante más profundo. Pues tiene, yo que sé, un nivel de detalle mínimo, detalle pequeñín, pues con todos los países, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto es algo que está chulo, la verdad, las cosas como son. Bueno, más novedades. Y estas son algunas que están un poco por documentar. Vale, no están ni siquiera de todo en las notas del parche. Hay varios países, no he mirado todos, igual hay alguno que se me esté escapando, al menos de momento. Hay varios países que tienen nuevas entradas de diario, ¿vale? En este caso, por ejemplo, los países italianos consiguen la de... Los países italianos reciben, pues nuevas entradas del diario relacionadas con el resorgimiento. Vale, aquí no saltar ahora, que hace falta tener el nacionalismo. Religión autocracia... Ahora debería saltarnos la del resorgimiento. Susurros del resorgimiento. Los vientos del nacionalismo han empezado a soplar en los estados de la península italiana, divididos hace mucho tiempo. ¿Divididos hace mucho tiempo? Bueno, sí. Patriotas, piamonteses y eruditos románticos, por igual han empezado a hacer un llamamiento a la unificación de un solo estado italiano. Vale, pues este evento en principio, si no me equivoco, es nuevo. Y tenemos aquí el resorgimiento, ¿vale? Lo han cambiado también. Puedes promover el nacionalismo italiano, ¿vale? Y le metas radicales a Austria. Austria va a ser un país bastante peor que el nuevo parche, ¿vale? Por todo este tema de nacionalismos y tal. Y, bueno, pues como veis, tenéis aquí esta entrada de los vientos del nacionalismo que han empezado a soplar, inspirando figuras tanto fuera como dentro de nuestro gobierno, a medida de hacer una restauración de una Italia única y unificada, ¿no? Por ejemplo, si recordáis, Hungría tenía... Perdón, Austria tenía la entrada del nacionalismo húngaro, si no recuerdo mal. La cuestión de Hungría. Esto ya estaba, si no recuerdo mal. Vale, y lo del resorgimiento es una de las novedades. Otra de las novedades está en Polonia. Este es bastante chulo. Polonia, que tienes que jugar con Cracovia. Ahí es un poquito... Es un poquito complicado, ¿no? Por lo que sea. Este país aquí pequeñito, pues... Puedes tratar de... De unificar Polonia. Vale, lo tenéis aquí. Que está un poco partida. Pues ahora tiene un nuevo... Una nueva entrada de diario. Research. Tiene una nueva entrada de diario, chicos. Bastante... Bastante característica y bastante chula. Bastante relacionada con la historia... De Polonia. Ya sabéis, un país muy, muy católico. Y que llegaron a... Llegaron a hablar, ¿no? De que eran una cosa incluso mesiánica, ¿no? Un país que había sufrido tanto. Incluso están esperando eso. La segunda llegada de Cristo, ¿no? De lo... Yo creo que es uno de los países más puteados de la historia. Todo el tema de... De Polonia. Y fijaros aquí lo que reza la entrada del diario, ¿no? De igual modo que Cristo fue martirizado por los romanos, también lo fue Polonia a manos de sus enemigos. Es que es un país que, vamos, conquistaron numerosas ocasiones. Invadieron constantemente. Al igual que el destino de Cristo es volver a toda su gloria, también lo será el de Polonia. Aunque el último estado independiente de población polaca ha desaparecido del mapa. Ya sea quien se le pregunte por las tres particiones de finales del XVIII o por el Congreso de Viena, el sueño de su resurrección sigue vivo en las mentes de los polacos desde Poznan hasta París. Vale, o sea, recordad también, pues, las conquistas de Napoleón, ¿no? Como... Si no recuerdo mal, todo el tema del Ducado de Polonia, pues, es una región en la que surge muchísimo el nacionalismo, ¿no? A base de eso. No recuerdo mal, pero... Si no me equivoco, Napoleón les daba como su propia carta, ¿no? Carta de Derecho es una especie de constitución, también. O sea que, bueno, en ese aspecto... Bastante interesante, ¿no? O sea, tiene sentido esto. Y conseguiríamos el legado de la Reset Polspolita. En el caso que se establece que de una forma u otra una nación polaca totalmente independiente, podremos unir su estado al nuestro, siempre que Cracovia sea independiente. Así que, bueno... Si alguien tiene curiosidad por echarse una partida con Cracovia, que desde luego va a ser complicado. A ver, un país que tiene, fijaros. 220k de población, que bueno, no está mal. Y no sé ni qué tiene en esta región. Minas, minas, campamentos de leñadores, centeno, rancho, ¿no? Pero bueno, país complicadillo. Si lo queréis probar, pues quizá será el momento con el parche 1.5, gracias a esta entrada de diario. Y finalmente los principados rumanos. Esto que yo haya encontrado, que yo haya visto por Reddit, por los foros y tal. Vale, los principados rumanos pues también consiguen su propia entrada de diario. Todo esto relacionado con el nacionalismo. Como digo, sigue siendo muy, muy poquito sabor, ¿vale? No es que diga, oh, guau, gracias a esto el juego está mucho mejor. Pero al menos hay varios países por el mundo que antes no tenían nada, pues que van a tener alguna cosilla. Que en ese aspecto, pues me parece bien, ¿no? Esta gente tiene... Aquí está la unificación de los principados. Los principados del Danubio despiertan de su prolongado letargo. Los derechos y los intereses de la patria exigen a gritos la liberación. El bien y la felicidad de la nación rumana exigen actuar. Ahora, debemos tener como objetivo la unión y hemos de ayudar a construir un único país para nuestro pueblo. Sin embargo, debemos proceder con cautela. No podemos molestar a ninguna de las grandes potencias en el proceso. Y aquí en este caso nos pide formar una unión personal con una nación rumana. Que yo sepa, solo son los moldavos. ¿Vale? Y... O haberlo hecho títere. Y bueno, formarías Rumanía. Que tampoco sé hasta qué punto. Pues será mucho mejor país. Fijaros aquí. Pasamos al ratón por encima. Pues todo lo que cubre. Eso sería un poco la idea de Rumanía. Lo estoy desde el estado del Danubio. Está un poco más loco. ¿Vale? Está chulo también. Y si no me equivoco, pues por verlo de Polonia bien. También es un país bastante grande. Y obviamente país muy jodido de jugar en esta fecha. Entre Prusia, Rusia y Austria, ¿no? Los grandes imperios, pues los pobres no tenían como mucho margen. Ahí está Polonia. ¿Vale? Y Polonia y Lituania, pues un pelín más grande. Bueno, un pelín más grande depende. ¿Por qué no pilla las regiones de Silesia ni de Prusia Oriental? Entonces, bueno. Está ahí curioso, ¿no? Así que nada. Estas son un poco las novedades más destacadas que he visto yo de esta actualización. Por supuesto hay mucho más. ¿Vale? Han retocado mucho el tema de la guerra. ¿Vale? Han retocado... Bueno, es que esta gente no tiene ni ejército, tío. Como digo, han retocado mucho el tema de la guerra. Han retocado también el tema de las invasiones. Ya empiezan a funcionar. Seguimos sin poder movilizar y hacer ciertas cosas. Hay más iconos. En fin, que el juego poco a poco va cambiando. Ahora, por ejemplo, cuando hacéis una invasión naval, ves a las tropas moverse. Si yo muevo un ejército en un frente, pues lo vas a ver moverse ya en 3D. Cuando se establezca el frente, pues también vas a ver las tropas por ahí. Este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, que me mola, ¿no? Que no solo estén retocando todo el tema de la guerra, que está recibiendo un reward brutal con este parche. Sino también que estén llegando elementos, ni que sean un poco pequeños, de sabor. Como el tema de estas unificaciones o el tema de las compañías. Vale, que bueno, las compañías... Como digo, es una cosa muy menor, bajo mi punto de vista. Ojalá con el tiempo acaben siendo un poquito más chulas. Fijaros aquí estas que tienen arte único, como esta compañía de Rusia. Bueno, haría también pasar el ratón por encima y que te diera algo de trasfondo, ¿no? Algo de lore estaría gracioso. Mitsubishi, el sur de Manchuria, Mitsui, la Fiat, Jerry Cordy, Joan Saldo, Ilva... Hay bastantes, ¿no? Great Western Railway... Pues bueno, estas son compañías que sí que tienen ese detalle de al menos tener un icono único. Así que a nivel de arte, se están curando un montón con este parche. O sea, las cosas como son, un montón de arte, de unidades en 3D, de modelos, de arte en 2D también. O sea, que en ese aspecto, pues tengo muchas ganas de ver cómo avanza el parche. Pero como digo, mucha paciencia todavía, que hasta noviembre aún queda. Yo de hecho no me voy a echar ninguna partida hasta noviembre. Voy a ir simplemente, como digo, entrando de vez en cuando, haciendo vídeos de las novedades que vayan metiendo. Para que tengamos más o menos una idea de cómo está cambiando el juego. Y como digo, cuando salga el 1.5 ya le daremos caña. O incluso esperar hasta el 1.6 y ya viciar como locos, ¿no? Porque ya el juego habrá cambiado, evolucionado y mejorado muchísimo. Estoy absolutamente seguro de ello. Poco más que decir, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.